Gracias, señor gobernador Héctor Asturio. Gracias. Gracias Héctor, gracias. Te lo dije cuando llegaste. Un gobernador que aplaude mucho es porque lo quiere mucho. Un gobernador querido, un gobernador que cuando termine esta responsabilidad tan terrible que te ha tocado, difícilmente habrá un gobernador que se haya enfrentado a tantos males como tú. Pero pocos, o tal vez ninguno, con la gallardía que nos hace reñar. Lamentablemente no sé ocultar nada. Mi esposa me critica mucho que no sé guardar secretos. Pero no soy cajita de olvidada. Tengo ese defecto. Cuando el señor rector Enrique Grauhe me dice, ¿por qué no se propone para este importante y muy justificado premio con decoración? Lo primero que hice fue hablarle a mi amigo, al gobernador. Porque entiendo dentro de mi desudez y torpeza algunas cosas elementales. Señor gobernador, fíjate que dice don Enrique Grauhe que me quiere proponer. Y les voy a decir enhorabuena la expresión del gobernador. Por supuesto que sí. Así es que, sin duda, no eres copartícipe fundamental el haberme otorgado este premio. Dentro de ello, mi reconocimiento y agradecimiento a quien presidió el jurado, a Florencio Sarrasada Lame, un político de historia que mucho enorgullece a nuestro país. Con él, mi reconocimiento al Congreso del Estado, al Poder Judicial, ahora bien representado y también por su presidente, nuestra presidenta del ámbito del Congreso. Muchas gracias. Gracias en verdad y no dejaré de insistir, porque es la palabra correcta. Solo para finalizar. He hecho de una frase mi oración. He hecho de una precisión verbal mi sentimiento y mi oración. He hecho de una frase, de la que yo quisiera que todos se hicieran partícipes de ella. Porque eso es lo que nos puedes amar. Guerrero, a ti me debo. Guerrero, a ti me entrego. Muchas gracias.